Este, hace 19 años que no tengo un televisor, así que no, hay muchas cosas de la televisión que no tengo idea, pero sí de radio, te podría decir que he escuchado muchísimos programas y escucho, este, y bueno, y justamente también, viste, es como que la radio nos da, primeramente, antes de poder salir a tocar de esto, nos da la posibilidad de conocer a nuestros ídolos, o sea, yo por ejemplo, siempre fui fanático de Andrés Calamaro, siempre fui fanático de Luis Alberto Espineta, de Papo, que te puedo nombrar, Morris, bueno, el rock argentino, Ricardo Soulet, y bueno, y gracias a la radio pude conocerlos, viste, entonces, es como que la puerta de al lado, que es una puerta que donde puede haber hasta un poco de misterio, y también puede ser una puerta distinta, ¿no?, porque es un programa pura y exclusivamente de rock, donde se habla de rock, este, en el programa siempre tuve una temática, que, o sea, nunca hablamos de nada, antiguamente salía en una radio muy, muy chiquita, que abarcaba solamente mi ciudad, pero así tampoco nunca en el programa nosotros charlamos nada que tenga que ver con lo que pasaba justamente ahí, si había un pozo en la calle, si pasaba, era solamente, se hablaba de rock, y se sigue hablando de rock ahora que salimos muy lejos, ¿no?, es como que siempre, siempre tuvimos esa, esa, esa temática, y bueno, es lo que, es lo que hago hasta hoy en día, ¿no? Sí, eh, a veces lo dijiste, y, digamos, ¿cuántos discos tenés de autoridad propia? Eh, siete discos, siete. Un montón. Siete discos, y estoy grabando el octavo, justamente. Sí, 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 y... Y, escúchame, eh, ¿cuándo te vas a componer? ¿Cuándo se te da eso de componer? Obviamente, cuando abriste la guitarra, primero quise hacer el, eh, los primeros acordes, y eso, ¿cuándo llegaste al momento de decir, me voy a poner a componer, a escribir muchas canciones, a darle el formato, eh, ¿cuándo hiciste eso? ¿Cuándo te despertó esa, esa locura? Claro. ¿Cuándo te hiciste eso? Usted me decía, no tengo televisión, y yo creo que yo lo escuchaba a un ícono, a un ícono de la radio, que va a quedar a rock a Pergolini, que él decía, el rockero que no está loco, no es rockero. No, 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 es así. Verdad, verdad, sí. O sea, el tren está loco para ser rockero, y vos hablabas de lo que pasó con el Pini, y me va a decir, y bueno, hombre, su vida, eso es todo, eso es locura, bueno, el Pini se fue al carajo, ¿no? Bueno, no, no, ¿sabés qué es lo que pasa? O sea, el rock es una cosa y los vicios que trae el rock son otra, eh. Viste, estamos, estamos, o sea, te digo porque soy también maestro de muchos chicos, y es como que hasta para los padres me entran a ver raro, porque o sea, soy un tipo que hago rock, toco rock, pero no por eso va a haber ciertas cosas que voy a tener que hacer si otro las hace, ¿no? Claro, claro, está bueno. Y, mirá... Verdad, verdad, ¿no? Sí, sí, de ahí sí. Carajo, pero... No, 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 no. Tiene nada que ver, pero sí, la locura de los rockeros, ¿me entiendes? O sea, eso, 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 ¿qué voy a decir? ¿Cómo la tengo entrevista? Ah, sí, sí. No, 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 no tengo, no tengo, y te puedo decir que no me hace falta tampoco. ¿Qué? No, 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 no me hace falta. ¿Y... ¿Cómo decís? Sí, vale, la pornografía, ¿qué pasa por WhatsApp o cómo haces para ver? Sí, también, por esa, claro, hoy en día ya la pasan por WhatsApp. ¿Vos sabés qué? Es como que en la tele no se pasa nada eso, entonces, ¿viste? Por eso fue que dejé de traer televisión. Claro, 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 no, 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 no. Bueno, esto fue que ni decente, nosotros nos tocamos, eh... Sí. Bueno, un poco de humor, pero escuchábamos a la universidad y a aquellos empecé a componer, ¿de qué forma? Bueno, vos sabés que yo tuve, eh, fue al revés, ¿no? O sea, porque yo empecé a componer antes de que empiece a tocar. ¿Viste? Claro, yo, este, cuando tenía como 8 o 9 años, tenía un grupo en la escuela donde nadie sabía tocar nada y yo escribía las canciones y tocaba un tarro, o sea, una lata de, de las de membrillo, que creo que son de 5 kilos, me parecen esas latas redondas, pintaba color... No importa, no importa, no importa. Y bueno, y ahí golpeaba yo con otros más que me acompañaban golpeando como una batucada rockera y yo cantaba canciones que escribía. Y así tocábamos en los actos escolares y hasta nos llegaron a llevar a actos de otras escuelas para que yo haga eso. Y bueno, ahí después empecé a tocar la guitarra y es como que podía a mis canciones darle música y que suenen armoniosas. O sea que eso fue un gran, gran avance. Y lo más avanzado que después aparece, por lo cual me interesó muchísimo más, fuera de que siempre me interesó. Y ayer encontré, mirá, justamente, 8 cuadernos que están llenos de canciones del año 94 al año 97. ¿Vamos a los cuadernos? ¿Vamos a los cuadernos? Puede aparecer cualquier cosa ahí. Manchas raras. Sí. Pero, escuchá, pará, pará, pará. Tiene el cuaderno para acordarte ahí. ¿8 cuadernos que tenían canciones cuando eras niño? No, tenía de los 14 a los 17. Bueno, no me han dicho el ojo de hecho. ¿Y él, qué? Ya tenía, tenía bigote, Federico. Sí, en todos lados. Pero, escúchame, ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Qué canción tenés para que te acuerdes? ¿Qué vas a dar una pasada con poder a grabar o no? Solamente tenía que pensar en un club que nunca grabaste eso. Sí, grabamos algunas con una banda que tuvimos que se llamó Prohibido Estacionar. Pero con Proyectacional pasó algo raro Porque habíamos grabado en esa época En cassette, ¿no? Y los cassettes desaparecieron O sea, no hay No hay nada Que haya quedado Como un documento de eso, ¿viste? Pero cuando Ahí caemos a lo que te quería contar Cuando aparece esta era digital Ahí es como que yo empiezo A volcarme A grabar en forma ya Indiscriminada, ¿no? Donde Esos encierros de grabaciones Duran de un día para el otro Y hasta se puede ver el sol dos veces, ¿viste? Sí, 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 sí Claro Y bueno, todo eso es porque Yo veo esto, ¿no? Antes nosotros Cuando grabábamos algo Grabábamos una canción Nos encontramos con Es como que vos, por ejemplo Te compres una ropa nueva Vos te compres una ropa nueva Y no querés pasearte Adentro de tu casa con la ropa Querés salir afuera Para que alguien te vea Con esa ropa Exactamente igual Pasa con las grabaciones Y cuando aparece internet Ahí Boom Era la posibilidad de que todo el mundo Nos vea y nos escuche Y ahí Sinceramente me mandé a grabar Una forma de locos Sí ¿Y el rock que vos haces? No es un rock pesado Es un rock Es un rock más Onda El rock moderno que se ve El rock melódico puede ser O de mil tocado Sí Sí, mirá Es un rock pop También Yo lo que Rock pop Rock moderno Venga, que es rock pop Sí, sí Mirá Es un rock Medio onda Balada Full rock O sea Es el estilo mío Yo también tengo Algunas canciones Que son un poquito Más pesaditas Y también Tengo otras cosas Grabadas Tengo hasta una cumbia Grabada Donde invité A varios Músicos De mi pueblo Que nunca habían tenido La posibilidad de grabar Bueno, los llevé al estudio Y grabaron conmigo Una canción Que es muy cómica Que no O sea No tiene nada que ver Con lo que hago Y aparte también Sí Grabando covers Tengo Eso de grabar covers Y debe haber Estimo Que más de 150 covers Deben estar dando vueltas En YouTube Grabados en estudios Por mí Este Porque Bueno Sí O sea Yo para los espectáculos Los shows Tengo que tocar covers Y Entonces bueno Hago de todo No solamente Hago rock Cuando voy a los A los espectáculos También toco Otra música Porque por ahí En distintos escenarios Donde uno va La gente quiere Escuchar otra cosa Y quiere tener Hasta el tercer tiempo ¿No? Este Esa fiesta Esa cosa Es un espectáculo Muy complejo Para el momento Que vas a actuar A un bar O algo así Sí señor Sí señor Sabemos ambientarnos De todo Porque bueno Es nuestra forma De trabajar Está bueno Bueno Escúchame Vamos a Escuchar el El facto Esto Esto es Tu material De instrucción ¿A qué Es tu último trabajo? ¿Cómo es esto? No Esa canción El facto Mirá He grabado tantas cosas Que no me acuerdo Si es del grabación Al lado volumen 2 O es del grabación Al lado volumen 1 Que fueron Del 2015 Y el 2016 Bien Nosotros vamos a presentar Ahora El falso Y los correos De tus besos Bueno Sí, 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 señor Y mirá Una Una canción nueva Que está ahí ¿Viste? Que es así Es del nuevo disco Porque se llama Justamente De esa manera ¿Qué te parece? ¿Eh? Estamos en propuesta Indecente Exactamente Con feo de radio Este maldito Vamos con el falso Dale, Diego Dale Suena la tarde La radio Suena el falso Acá hay que todo Puntos 5 En triplo de punto La tina En propuesta Es el de quinta temporada Dale Estamos charlando Si Sí Eh Si ¿Qué te parece? Por favor No escucho nada No escucho ¿No te gustó? No gustó Si Pero Si Si ¿Me explicas en alguna pista ¿No ves a escribir? O O O O Un poco de otro Perdón, perdón Cuando te pones a escribir O te pones a componer Eh Eh ¿Sacás poderlo a un artista? O O O Sacar un poco de uno Un poco de otro ¿Es un libro Lo que vos decís No, este guaso Eh ¿Hago Con su opinión Una música que la hace Que anda bien? ¿O cómo es? Mirá Este Sinceramente Hay una fórmula de canción ¿Viste? O sea La fórmula de canción Por más que hay muchos autores Que dicen que no la respetan Pero No Es una mentira O sea Todos tenemos Distintas fórmulas Por donde van saliendo Las canciones Y Desde ahí Tenemos también Una influencia Que se nos va marcando Y que aunque Tratamos De vez en cuando Que se nos vaya Escuchando otra cosa Es como que nos vuelve De nuevo ¿No? Este Pero Sinceramente Como yo O sea No tengo productores No tengo Managers Yo soy Quien Quien me vendo Me compro Voy Vengo Entonces Es como que Lo que siento Que tengo que grabar Y lo grabo No hay un estandarte No hay un estandarte De lo que tengo que hacer Pero generalmente Es como que De a poco Una vez Me dijo Candy Caramelo Que fue El productor De Andrés Calamar Y también Fue bajista Justamente Del maestro Andrés Este Bueno Me dice Vos ten que tratar De grabar Muchas Muchas canciones Porque de muchas canciones Después vas a hacer Como un estilo Y bueno Creo que de a poco Es lo que va pasando Está bueno Yo digo Pulgueres del Mundo Que me llevo Un lugar que me diga Ya en este Pulgueres del Mundo María Grande Entre Ríos Bien Este es Ese Es el lugar Que vas a decir De acá A la que no muero Si Este Ese Es mi Es mi ciudad Por más que ando Por todos lados Tocando Pero siempre Es como dice Una de mis canciones Que habla justamente María Grande Dice Como un Boomerang De sentimientos Aunque reñigue De vez en cuando La extraño Cuando estoy lejos Y por eso Siempre vuelvo Está bueno Exacto Está bueno Está bueno No mucho Escuchame Diego Un amigo En el ambiente O en la vida Tengo Que te haya Marcado Y por qué No importa Como se llama Tu amigo Es Es Tal Porque Tú Mira Generalmente Vos sabés que Tengo este Pensamiento De los De los Amigos Este Se podría Decir Viste Que Tengo muchos Amigos Porque me junto Con mucha gente Viste En una forma Continua Soy muy Amigote Por decirte Porque dicen Si amigo Amigos tal Amigos tal Amigos tal Si salió tal Fue para Teca Pero fuera De todo eso Viste He tenido Amigos Que Por ahí Los puedo contar Con una mano Y te podría decir Que tal vez Con las dos manos Puedes llegar a contarlos Que en algunos momentos Que he necesitado Su amistad Han estado presentes Viste Entonces Ahí como que Me he dado cuenta Que son mis amigos En verdad Y tal vez Alguno Que no pensaba Si en ese momento Era mi gran amigo Como Así también Algún otro Que tal vez No sé Por decirte Pensé que iba a estar En ese momento No apareció Este Pero se podría decir Que bueno Que creo En la amistad Y que Soy amigo De mis amigos Y bueno Ojalá nunca Pero cuando por ahí Me apresta Por alguna cosa Algo Ahí Aparecen Quienes son mis amigos Está muy bueno Está muy bueno Quiero agradecerte En serio Acá está Bien También La productora Gracias Quiero agradecer Por la buena onda Por la predisposición Y por Por permitirme Tener de esta locura De la tarde acá Y bueno La verdad que Espero que Que haya pasado bien Y si no Pasaste bien ¡Ajá! Jodete Señor Jesús Cierre 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 Para sentir Enrique Y a la cita Escuchamos Te sentimos Te tenemos Hala Cierre Bueno Ahí te mando Todo eso Estoy Muy contento De haber estado En propuesta Indecente Te mando Un gran beso Para Belén Para vos Te mando solamente un gran abrazo por las dudas y bueno, ojalá algún día de estos que ande por Córdoba ya sea tocando o por ahí paseando podamos conocernos personalmente y conocer los estudios de la radio y bueno charlar un rato Diego, será un placer hermano, nos vemos con los jornales tuyos, dale dale, otro, muchas gracias besos, saludos, chau 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 chau, le he pasado, le digo Diego Mait, de verdad Diego Mait, ah, si señor Diego Mait, apellido árabe toma el señor Ramírez más allí o que la voz gran abrazo, gran abrazo desde el río hasta Córdoba nada, pero le he pasado a Diego Mait de la tarde de la radio, es la verdad